Con una inversión del orden de los 17 millones de pesos, estará listo para operar a finales de este mes el hospital móvil que se está instalando en el Hospital General de la Secretaría de Salud en Cabo San Lucas, con lo cual sumarán 62 camas para atención únicamente de pacientes COVID. Así lo reveló el director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salubridad en Baja California Sur, Heriberto Sotoaro, quien dijo que este es un gran esfuerzo realizado por el gobierno del estado para poder contar con instalaciones adicionales para poder tratar a los pacientes. Explicó el funcionario de salud que, como es sabido, derivado del desarrollo de la pandemia en el estado, Los Cabos representa sin duda alguna el municipio que más casos registra. Y es por eso que este hospital general de Cabo San Lucas, a partir de los próximos días, va a funcionar como un centro COVID. Y estos ocho módulos que vemos actualmente, bueno, pues el gobierno del estado ha destinado esta infraestructura para que se sume a la capacidad ya instalada que tiene el propio hospital. Es un hospital que venimos manejando con 30 camas sensables, muy bien, y que a partir de estos próximos días se destinará como centro COVID. Se van a sumar 32 camas que esperamos tenerlas concluidas para fin de mes, a más tardar, y en total estaríamos sumando 62 camas, ¿no?, como total en dado caso de que sean necesarias. Cabe hacer mención que los módulos que se están instalando tienen una durabilidad de 25 años y que si bien se puede mover a otra zona, de momento se está pensando que permanezca en Cabo San Lucas todo el tiempo que sea necesario. Observó el entrevistado que cada módulo cuenta con una cama para atención de pacientes y cumplen con toda la normatividad aplicable en materia de salubridad para cumplir como un hospital. A la par de esto y derivado del sistema que tiene la Secretaría de Salud aquí en Los Cabos, contamos con un hospital similar a este de 30 camas en la cabecera municipal de San José del Cabo. Y por el momento también a la par estamos realizando trabajos de adecuación para tener un centro de atención médica continua, que digamos que es el centro de salud de Cabo San Lucas. Lo vamos a hacer como un hospitalito para recibir toda la urgencia, la consulta de urgencias, la observación y el hospital que va a funcionar como hospital de segundo nivel va a ser el Hospital General de San José del Cabo, que es el que atenderá toda la cirugía que no sea COVID y toda la hospitalización que no sea COVID se destinará al Hospital General de San José del Cabo, que también cuenta con 30 camas. Con imágenes de Noé Áviles, reportó para CPC Noticias, Leticia Hernández.